Remix, Remix, Liano, Rakim McEnway, Chris Wander Me diste de probar del dulce de tu piel Después te fuiste, sin despedirte Y me dejaste aquí solo Yo no sé qué me pasó contigo A nombre tuyo voy a prender un blog Pa' ver si te olvido Yo no sé qué será, qué será Lo que tú me hiciste la última vez Quizás por tu cuerpo esos movimientos Yo estoy loco de que pasa otra vez Mami, yo no sé qué será, qué será Lo que tú me hiciste la última vez Quizás por tu cuerpo esos movimientos Yo estoy loco de que pasa otra vez